Bueno pues tenemos con nosotros ya aquí a Boris García, él es integrante de la banda Los Tristes, que como él me acaba de decir bien, de Tristes solo tienen el nombre del grupo, y bueno él me contaba que ya los conocíamos, yo es que no me acuerdo, Boris, que eso, ¿cuándo fue? Que tú presentaste un libro también. No, presentaste un libro no, que me preguntaste por la calle por un libro, no sé de qué. ¿Yo a ti? Sí, sí, el típico canutazo que pillas por ahí. Ah, pues no me acuerdo. Pero bueno, yo por echar memoria, digo, no te había conocido antes, pero bueno. Bueno pues, Boris, ¿no te llamas así? No, mi nombre real es Salvador García, un normalito. ¿Y por qué? Pero bueno, son cosas que vienen de familia, de chiquitito, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver ni con nombre artístico ni nada. Simplemente viene de familia y me llaman así desde siempre. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿esta banda cuándo nace? Mira, esta banda nace en el 2018, ¿vale? Lo típico que sí, no, no, no lleva mucho tiempo. Lo típico que te dicen, bueno, donde empiezan las mejores cosas, los bares, de noche, de que quieres montar un grupo, me lo dijeron los dos primeros que montaron en la banda, que eran el cantante y el batería en este caso y pues claro, me lo dijeron en un bar porque no puedo decir otra cosa que sí, que me uno a ellos. ¿Pero tú conocías en ese momento a los...? No, no, la verdad que no, la verdad que somos gente de Marbella de toda la vida, de vista quizás, pero nada, sí hay un componente de ello, el otro guitarrista de la banda, Pablo, que es el chaval que conozco de chico, del colegio, por ejemplo, pero bueno. O sea, fue que fue en un momento así de imprevisto, en una noche, de yo toco la guitarra, yo el otro canto, el otro toco el bajo. Exactamente. Ajá, ¿y tú qué haces exactamente? Yo toco la guitarra, somos dos guitarristas, típica banda de rock, dos guitarristas, un bajista, el cantante y el batería. Y nada, nos vamos repartiendo los cánones, no hay guitarrista líder ni nada de eso. Ajá, vale, vale. Nos vamos repartiendo los papeles y lo que vaya surgiendo. Vosotros hacéis versiones de los temas clásicos y más contemporáneos de rock, ¿no? Sí, 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 sí. Pues mira, nuestras versiones, que son versiones, no son copias, porque la verdad que a mí personalmente nunca me gusta copiar, ¿no? Respetando siempre la esencia de las canciones, pero bueno, son canciones que desde los 70, vaya, todas las décadas hasta hasta este siglo, pues hay muchas bandas y muy buenas, con muy buenas canciones para poder jugar con ellas y presentárselas a gente por los bares y para divertirse también. Sí, le dais también vuestro toque personal, supongo, ¿no? A hacerse, un poquito de ser nirvana, rock enérgico sobre todo, pero para divertirnos. ¿Te gusta el rock desde cuando eres aficionado? Pues básicamente desde siempre. Mi recuerdo, bueno, los primeros recuerdos de mi casa de música de Rafael y Rocio Jurado, típico, típico, ¿no? Pero bueno, siempre había por ahí algún disco raro y me acuerdo perfectamente de encontrar un día de Miguel Ríos un disco en directo y ahí dijo, esto de guitarra distorsional y de cosas, esto es una maravilla. Pero bueno, hay que escuchar de todo. ¿Desde cuándo tocas la guitarra, Boris? Pues que yo recuerde, el primer grupillo que tuve fue con 15 años que por ahí empecé a tocarla con dos o tres meses antes, autodidacta y hasta hoy, no es una cosa de tocar ocho horas al día, ni mucho menos, pero bueno, sí, que la verdad es que todos los días sí puedo echar un ratito con la guitarra. Vuestro objetivo es un poco mantener un hobby, ¿no? Algo que os deseje el día a día. Sí, exactamente. Totalmente. Somos todos cinco componentes, que todos con nuestras cosas, nuestro trabajo, nuestras vidas. Y claro, pues siempre viene bien un día por semana, a lo mejor pues queda con amigos tuyos y nada, pues en vez de conversar de política o tontería, pues conversa con otro lenguaje que es la música y nada, y la verdad que lo pasamos muy bien. Y desde en cuando por algún conciertillo que hacemos para, yo qué sé, para llevar a la gente que quiera vernos los bares por aquí de Marbella-San Pedro, donde nos dejen tocar, pues... Eso te iba a preguntar. ¿Intentáis, pues bueno, hacer vuestros conciertillos, ¿no? Sí, sí, sí. Por donde os movéis. Mira, básicamente, como veis, es básicamente un grupo de hobby, pero bueno, también con toda la seriedad que se le puede dar a cuando tocamos y tal, pues solemos preguntar por los bares de aquí, hemos tocado sobre todo aquí en Marbella, en Estepona, vamos bastante, a dos o tres bares localizados que ya son como familias nuestras. Claro, ya que nos dicen venir aquí echar un ratito y ahí descargamos una hora y media lo que nos dejen tocar y... También participáis en actos más benéficos, ¿no? Aportáis vuestro granito de arena. Sí, sí, no, por suerte, la verdad que como hay muchas cosas que se pueden hacer con la música y tal, pues una de ellas también es entretener, básicamente, y tenemos relación de dos años, bueno, con el pan de la pandemia y todo este, con estas cosas, con la marea rosa, que no sé si la conocéis en la carrera que hacen contra el cáncer, ¿no? Sí. Lleva mucho tiempo y tal, llevamos un par de años colaborando con ellos, desinteresados y con todo el cariño de poder ir a la plaza donde sea, donde se reúnen todos los componentes, todos los asistentes y entretener un poquillo también a los que se están preparando para... Es una caminata, ¿no? Pero bueno. Y yo te quería preguntar, así ya como última reflexión o opinión tuya, ¿cómo está hoy día, bueno, el hecho de darle la oportunidad que se les da a grupos como el tuyo de actuar, cómo está hoy día, valorar, cómo se valora la música en vivo con respecto a cómo se hacía antes? Bueno, valorar la música en vivo yo creo que se valora bastante, ¿no? Lo que es en todo territorio está inundado de festivales, eso es siempre positivo. Sí, pero yo hablo ya un poco más en un cierto local, que tú ibas y estabas tocando un grupo, la oportunidad que les da, esos locales o esos comercios quizás, no sé, ¿quién manda ahí más o...? Ahí por desgracia la oferta no sé si es muy grande porque tampoco, por ejemplo en Marbella en este caso, no es que haya demasiados bares donde se puedan tocar. Sí. Siempre son cosas que reivindicamos en ese sentido porque nos gusta también poder movernos un poco más. Claro. Ya, bueno, por nada, pero siempre se ha echado en falta algún bar que otro. Ahora, por ejemplo, no sé, pues hacen referencias, Juan del Premier Club, ¿no? Sí. Un club mítico de Marbella por hasta otra vez, unos meses haciendo música en directo y eso siempre se agradece. Claro. Son ayudas, bueno, ayudas para nosotros y tal, y para que se entretenga la gente. Exactamente. No pasa nada porque este es tan live, pero un poquito algo más... Claro, algo más cercano, algo más... Ah, pues también se agradece mucho cuando a lo mejor pasas por un bar o por un restaurante y ya escuchas y ya estás cerca. Totalmente, totalmente. Tiene otra esencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y no sé, que hasta por reflexionar, ¿no? Yo qué sé. Incluso poner de vez en cuando un escenario por ahí improvisar que alguien toque. O sea, dinamizar un poquito las calles. Y dije que al fin y al cabo la música es entretenimiento, vida, escultura, fomenta que haya grupos como nosotros. Claro. No somos jóvenes y tal, pero bueno, siempre son cosas que podemos hacer. Sí, que a lo mejor también podéis ser inspiración de otras personas. Sí, sí, exactamente. Inspiración o simplemente que digan, bueno, mejor que voy a apostar eso de ponerme delante de gente a pegar cuatro gritos. Claro, claro, totalmente. Mientras tenerme igual que se entretenen ellos, yo qué sé, cosas así. Bueno, y ahora... ¿Apróximamente vais a hacer algo...? Sí, estamos mirando, estamos mirando... No tenemos nada cerrado, pero bueno, he hecho referencia a Juan de Premier por si había sido así. Porque le estamos pegando la puerta para ver si podemos tocar allí. Pero bueno, nos abrirán pronto las puertas. Y como es un grupo familiar y es de hobby y tal, todos con otras cosas, es muy complicado de poder juntarnos para hacer conciertos, ¿no? Claro. Pero bueno, estamos abiertos a que podamos tocar donde sea, donde nos dejen y ahí iremos. Pues esperemos que sí. Vamos a escuchar algo de la banda Los Tristes. No sé cuál exactamente, no sé si es la que está sonando ahora. Esto que está sonando es una raleza porque es lo único... Bueno, solo tenemos dos canciones originales y esta es una canción que hicimos en pandemia. Y no sé si deberías hacerlo, pero están grabados con móviles, ¿sabes? De cada una de nuestras casas, buscándonos la vida. Sí. Y ya la tenía. Eso me suena. Hizo ya su juego. Yo creo que el año pasado en el programa, ¿puede ser que también participan familiares vuestros y amigos vuestros? El videoclip, sobre todo, es de animación. Ah. Es un videoclip de animación que hice por... Vale, vale, vale. Tú me dedicaba antes también a los dos visuales. Entonces, no, es que yo creo que sí, me he hecho confundida. Nada, pero bueno, ya te digo, una rareza. Y hicimos la primera canción original y, pues mira, divertidme también por este vídeo. Claro. Por jugar un poquito. Exacto. Pues vamos a verlo. Un trocito. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, querías aprovechar, Boris, para decir algo, ¿no? Sí. Bueno, nuestros cuatro años y tal, ya no nos pasan muy bien los cinco. Ahora, por suerte, Julián, nuestro bajista, emprende un camino nuevo fuera de aquí de nuestro país y tal. Y le deseamos mucha suerte. Ya, si hay algún bajista por ahí que quiera venir, ya tiro por ahí. Está vacante, ¿no? Está vacante libre y nada, pues le deseamos lo mejor en el futuro. Pues muchísimas gracias, Boris, por venir. Muchas gracias a vosotros por darnos esta pequeña ventana. Claro que sí. Pues vamos a volver a ver a Sier, que está para acá y para allá todo el rato. Creo que estuvo, sí, estuvo en el Cablesquí. Y además creo que también lo probó. Para los amantes del deporte acuático, hoy nos hemos venido hasta aquí, hasta Cablesquí Marbella, situado en San Pedro de Alcántara, para mostrar a nuestros espectadores una de las actividades más demandadas de la ciudad. Para eso estamos aquí con Pablo Urguillo. Muy buenas tardes, Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, eres el director de aquí, de Cablesquí Marbella, ¿verdad? Sí, uno de los directores, sí. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo lleváis abierto, cuántos años y, sobre todo, dónde estáis situados para que la gente pueda venir aquí a disfrutar de un día, una tarde, lo que quiera? Bueno, pues esta instalación lleva abierta desde el año 93. Nosotros llevamos gestionándola unos 10 años. Y, bueno, el entorno, como podéis ver, es un entorno natural. Es un enclave denominado el Parque de las Medranas, aquí en el término municipal de Marbella, pero en el distrito de San Pedro de Alcántara. Y, como veis, es un ambiente muy familiar, muy deportivo y ofrecemos, pues, que la gente disfrute de un día con mucha actividad. Bueno, ¿qué servicios tenéis exactamente? Porque yo estoy viendo aquí tablas de esquí, de snow, que, bueno, son, lógicamente, adaptadas aquí a lo que es Cablesquí, que se llama. Pero también veo kayak e incluso he visto en la entrada algo que es totalmente, no es nada familiar, lo desconozco. ¿Cómo se llama eso que hemos visto y qué actividades tenéis aquí? Bueno, partiendo de la base, como dices, la actividad principal es el Cablesquí, que es un sistema eléctrico traccionado por un motor, en el cual se van enganchando cuerdas y la gente, a través de la velocidad que ejerce la máquina, pues, va esquiando por el agua. ¿Vale? Esa es, como os digo, la actividad principal. Pero, aparte, tenemos otra serie de actividades con un poco menos de dificultad, que son, por ejemplo, los kayaks, las canoas, ¿vale? Las cuales se puede navegar por todo el lago, excepto en el momento en el que el Cablesquí está abierto, que tiene una zona limitada, pero también muy segura, ¿vale? También tenemos los paddleboard, los subs, que están también muy de moda y que es para todos los niveles. Y lo que te ha llamado a ti la atención, que la verdad que no es muy habitual, es una actividad que se llama, es la tabla voladora, ¿vale? Es un foil, es una tabla como de surf, con baterías eléctricas, que lo que hacen es hacerte, ponerte sobre el nivel del agua, ¿vale? Y el foil, que es la turbina, que te hace que te muevas, ¿vale? Es como surfear sobre el aire. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Pablo, pues estamos ahora en el bar o en el chiringuito de aquí de Cablesquí. Cuéntanos qué menú, como íbamos diciendo antes, qué menú ofrecéis al cliente. Me imagino que tendrán todo tipo de bebidas, también el tema de la carta, me has hablado de pizzas, de hamburguesas, incluso de parrilla. Cuéntame tú mejor. Sí, es un menú muy variado, ¿vale? La verdad que por aquí pasa gente muy variopinta e intentamos ofrecer pues para satisfacer a cada uno de nuestros clientes. Entonces la carta es muy variada, tenemos pastas, tenemos pizzas, tenemos parrilla, tenemos poques, que es una comida muy fresca y con mucha verdura. Tenemos de todo, sándwich, hamburguesas, chicken fingers para los niños hechos por nuestros cocineros. Y bueno, aparte tenemos también una carta de cócteles variada y también nos adaptamos un poquito a los gustos de nuestros clientes. Bueno, pues ya estamos cambiados y como se suele decir de perdidos a la mar, en este caso al lago, estamos ahí con Pedro Jiménez, el instructor de aquí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo te tengo que decir que no tengo ni idea de hacer esto, esto para mí es una aventura, creo que va a quedar grabado, que voy a irme al agua al principio nada más salir, pero lo vamos a intentar, ¿no? No te preocupes, es una experiencia muy divertida, como ya te he dicho vamos a empezar desde el principio, que sería con el kneeboard, y después si se te da bien la cosa pasaríamos el ski y después el waveboard. Yo creo que se te va a dar bien, el kneeboard es para todos los públicos y los chicos se divierten mucho, o sea, que no se te va a dar más, ya verás que no. Bueno, la confianza está depositada en mí, yo no sé si va a ser para bien o para mal, yo le voy a hacer caso a Pedro, así que venga, vamos allá. ¡Gracias! 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 Bueno Pedro, hemos probado la primera de las modalidades, pensaba yo que iba a ser peor, pero ni tan mal, he llegado a dar la vuelta entera, ya vamos con la siguiente dificultad, que aquí yo ya sí que te digo que va a ser imposible, pero oye, al menos hay que intentarlo, ¿verdad? Hay que probarlo, siempre hay que probarlo, no te quedes con la gana de probarlo, si no sale más se volverá a intentar, si no hoy otro día, pero te ha parecido divertido, ¿verdad? Me ha encantado, me ha encantado, como le he dicho a Pablo, no va a ser la última vez que venga aquí. Tenemos que despertar por aquí, pronto. Bueno, nosotros nos despedimos ya de CableSki, nos despedimos de este reportaje, vamos a intentarlo y a probarlo y que sea lo que Dios quiera, así que nada, nos vemos en el siguiente reportaje. Vaya verano se está pegando a Sierre, no se está perdiendo nada. Y precisamente hay un cine de verano en el Colegio Platero, ha empezado esta semana, con un montón de títulos para toda la familia, con un montón de sitios que han empezado bastante fuerte, ya me comentan por aquí, con palomitas, con todo. Vamos a destripar un poco qué vamos a tener todo este verano, porque va a durar todo el verano, con una de las integrantes del AMPA, del Colegio Platero, que se llama La Semilla. Ana Olmo, ¿qué tal? Hola, muy buena. Pues nada, empezasteis con más, con un montón de gente el pasado miércoles, ¿no? Sí, casi 200 personas estuvieron a pasar una buena noche. ¿No lo esperabais, no? No, la verdad es que no. Yo con mis compañeras dijimos, bueno, si vienen 100 personitas cada noche, ya nos damos por satisfechos, pero bueno, lo superamos. Bueno, eso ha sido resultado, yo creo, de una buena difusión y además de la, también supongo, traducido a las ganas de la gente de ese tipo de cosas, ¿no? Pues sí, la verdad. Cuando nos lo propuso el directo, estábamos un poquito con miedo de que las familias respondieran para ayudarnos y la verdad que estamos muy contentos y muy agradecidos al ayuntamiento por incentivar la zona, que siempre tenemos que movernos hacia el centro porque no hay mucho tipo de estos eventos, claro. Bueno, porque el objetivo era un poco dar vidilla a los vecinos de allí, de la zona, hacer otras actividades y esa fue una de las planteadas, además, en el Colegio Platero, que tiene, aprovechar esas instalaciones tan buenas en verano. Es que la verdad tenemos el cole en un entorno privilegiado, creo que no hay muchos coles que tengan el entorno que tenemos porque estamos rodeados del Pinar y está muy fresquito, de verdad, aconsejo a la gente que se lleve chaquetilla porque por la noche luego refresca y se está muy a gusto. Claro que sí. Entonces, vamos a tener películas todos los miércoles y los viernes. Sí, salvo, creo que es el 5 de agosto, el viernes 5 de agosto, creo, si no me equivoco, que es la Feria de las Chapas y ese viernes no habría cine, los demás todos. Si quieres comentamos que, bueno, lo que es la entrada. La entrada es un precio simbólico de un euro, pues un poquito para recaudar el AMPA para cositas, para luego poder hacer en el cole y que lo disfruten nuestros niños y nuestras niñas. Porque, Ana, el AMPA hace un gran trabajo luego para ese tipo de, por ejemplo, estas actividades que luego también durante el curso desarrolláis, ¿no? Sí, muchas carencias que hay que no se pueden, por ejemplo, el tema de aire acondicionado, siempre pues alguna cosita, algún escenario, cositas que nos van pidiendo que no entran dentro de lo que cubre, digamos, la Junta de Andalucía. Y ahí estamos nosotros para buscar esas cosillas, sí. Pues está súper bien, un euro, y luego además tenéis dentro una barra. Sí, tenemos una pequeñita barra y el miércoles no pudimos ofrecer palomitas, tuvimos que buscar un plan B, pero ya creo que esta noche nos llega la máquina y podremos ofrecerla para que esté más a gustito la gente. Además, retomáis una, pues bueno, algo así muy de barrio, muy cercano, que ya no... El cine de verano, yo por ejemplo, yo eso no lo he vivido nunca. Yo nunca he estado en un cine de verano, ni de pequeño, o sea, no lo conozco. Yo sí, no soy de aquí, pero en mi pueblo lo había y la verdad es que se está muy a gusto por eso, porque no es lo mismo que tus cerrados. Por ejemplo, el plan B que buscamos fueron unas pipas, que eso realmente en un cine cerrado no se podría hacer. Y nada, dimos unas bolsitas para luego repartir y cosas distintas. Ni se puede comer como se puede comer en un cine de verano. Exactamente. Y cuántas, bueno, el foro es bastante grande, o sea, tuvisteis 200 personas el otro día, pero incluso caben muchas más. Sí, caben casi 400, porque, os comento, bueno, nuestro patio es muy grande, se puede hacer este cine porque tenemos como un escenario al aire libre, que es donde se hacen, siempre que el tiempo lo permite, pues incluso las fiestas de Navidad, si el tiempo aquí, que como siempre tenemos un buen tiempo, lo hemos podido hacer fuera, los villancicos lo han cantado fuera, y la fiesta de fin de curso siempre se hace fuera, contamos con casi 500 niños y siempre tenemos esas sillas para que se puedan sentar los niños y ver al resto de compañeros que está actuando, así que disponemos de casi 500 sillas para poder llenarlo, sí. Sí. ¿Los niños se quedan viendo la peli o hay algún momento que se levantan y se ponen a jugar en el patio o algo así? Se quedan a verla. Bueno, yo, por ejemplo, los míos que desde muy pequeñitos les gusta el cine y se quedan a verla. ¿Qué horario tienen las películas? Ahora, el mes de julio es a las 10 y cuarto, porque, claro, dependemos del sol, hasta que el sol no se va, no se puede protestar, que hay familias que dijeron, es que es muy tarde para los pequeños, pero claro, es simplemente por eso. Se me vale la pena, no se ve bien la imagen. Sí, por eso hemos estado, que las películas animadas son más los viernes, con eso de que así el sábado no tienen que madrugar y pueden quedarse hasta más tarde. Y en agosto creo que será a partir de las 9 y media, perdón. A partir de las 9 y media, claro, porque en agosto ya anochece un poquito más temprano. Claro, y va a haber un paréntesis entre el día 4 y el día 7 de agosto, que es la feria del Distrito de las Chapas. Bueno, en cuanto a los títulos, tenemos, no es que sean todos películas de dibujitos, sino que también tenemos películas españolas, bueno, y para toda la familia. Por ejemplo, ¿con cuál empezasteis el miércoles? Con a todo tren. Con a todo tren destino a Asturias. Sí. ¿Hoy qué tenemos? Hoy una animada es, creo que, espía con disfraz o algo así. Así que es de dibujitos esa, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Hoy es de dibujo. Sí, pero por ejemplo tenemos otra que... Va a estar la de Antonio Segura, oye, de... Santiago Segura. Santiago Segura, padre, no hay más que uno, creo que es la 2. Está la 3 por estrenar, pero será la 2. Y varios títulos, es que ahora mismo no los recuerdo. Sí, yo tengo aquí algunos que me han llamado la atención, como por ejemplo El verano que vivimos, que creo que ahí aparece Blanca Suárez, ¿puede ser? Creo que sí, tenemos otra que es Wonder Woman también, Tom y Jerry, Los Increíbles 2 o 3. Luego tenemos otra española que es, que está, ¿cómo se llama este actor? No sé, unos títulos bastante interesantes. Sí, 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 la verdad que sí. Que a lo mejor, bueno, incluso te diría que estos que hemos comentado así de películas españolas, pues para los adultos, que está genial. Sí, está muy bien, para que no solo sean las familias del centro, sino todo el distrito, incluso cualquier persona de Marbella o Fuengirola que quiera disfrutarla. Bueno, supongo, Ana, que esa es una de las primeras actividades, pero que queréis también, bueno, seguir con este movimiento, ¿no?, en el distrito. Este año tuvimos cambio de director y la verdad que eso es un poco lo que va en su proyecto, que es acercar el cole a la familia y abrir las puertas del cole. Creo recordar que en otros tiempos se daban conciertos, a lo mejor pequeñitos y demás, y es lo que se quiere un poquito conseguir. Incentivar, ¿no?, y apoyar. ¿En la junta, en la AMPA, cuántos sois? Pues, somos poquitos, aunque luego siempre contamos con las familias cuando queremos hacer algo, pero lo que es la junta somos poquitos. ¿Os hace falta gente, entonces? Sí, sí, estamos escasillos. Bueno, pues desde aquí también mandamos... Aquí también, a ver que la gente se anime. Que se anime, ¿no?, es verdad que es una responsabilidad. Bastante, bastante. Que no todo el mundo se compromete, ¿verdad? Tiene tiempo que quitas de tus cosas, pero bueno, creo que merece la pena porque al final es para nuestros niños y es agradecido, sí, sí. Bueno, Ana, pues muchas gracias. A ver cómo va hoy. Esperemos que llegue la máquina de palomitas, ¿no? Esperemos, esperemos. No te han llamado todavía. Bueno, ahora te llamarán. Espero, espero, si no voy a llamar. Venga. Perfecto, muchas gracias. A ti. Vamos a pasar a publicidad. Ahora volvemos. ¡Gracias!